Seguimos, ¿no? Pregunta 16 Diego, ¿abandonó tu padre a tu madre cuando estaba embarazada de ti? Sí La respuesta es... ¿Qué recuerdos tienes de tu papá? Lo vi después de muchos años ¿Cuántos? A los... Bueno, es que de repente lo he visto de pequeño, pero... ¿Lo que recuerdes? A los 18 Ah, ya grande Sí, pero sí lo veía, me acuerdo de chico algunas cosas que él llega de viaje y nos traía cosas y listo, pero no lo frecuentaba mucho ni recuerdo, ¿no? ¿Y este encuentro a los 18 años ocurrió por iniciativa de quién? A raíz de que yo empiezo a jugar fútbol y a aparecer en algunos lados ¿Te buscó? Me escribió, me preguntaron cómo estás Y yo soy una persona que de repente no me parece bien cerrarle las puertas, no sé los problemas que había tenido con mi mamá Pero él me pedía a vernos y yo accedía Yo creo que de repente si yo le negaba esas visitas, de repente él podría sentirse mal, ¿no? O peor Uno nunca sabe qué ha pasado De hecho, ya se sentía mal por no vernos crecer, me imagino Y que yo le diga, no, no quiero verte Entonces, sentía que no tenía que negarle juntarnos ¿Tú te creaste con tu padrastro? Toda la vida ¿Le dices papá? Le digo Fabio, pero a mi papá ¿Y a tu padre biológico cómo le dices? Le digo... ¿Papá? Pero porque... No sé Porque nunca le he dicho a Alfonso Siempre he dicho papá, o papá ¿Te hizo falta? No No, porque siempre tuve todo desde chico, con Fabio Pero... Tuviste todo, pero papá y papá, ¿no? Sí, pero Fabio es mi papá Fabio me crió Fabio nos dio todo para nosotros Curioso, porque dices Fabio es mi papá, pero no le dices papá Pero es que no sé, desde chico siempre... Fabio, Fabio, Fabio No sé, me imagino que en esa... De repente duda o de que mi mamá me explique Quién es mi papá y quién es Fabio Me quedé con papá para la otra persona ¿Estando pequeño, estando niño todavía le preguntaste en algún momento a tu mamá por qué se había ido? No Y si me preguntas ahorita, no, no sé ¿Y por qué crees que se acercó a ti cuando empezaste a jugar fútbol? No lo sé No sé por qué no lo hizo antes 18 años es un montón de tiempo Esa es la pregunta que yo también tengo Él ya vive acá No sé por qué Cuando la gente empezó a hablar de mí O yo comencé a destacar en el fútbol No sé por qué apareció en ese momento Pero esa respuesta la sabe él, ¿no? Uno podría decir entonces que si no destacabas en el fútbol no te hubiera buscado De repente si no Me hubiera hecho conocido en ese momento por el fútbol Y no hubiera estado en televisión ahorita De repente no me hubiera buscado hasta ahorita Me pregunta si me ha hecho falta No me ha hecho falta Porque, o sea, la estabilidad no la dio mi mamá con Fabio La figura paterna para mí siempre ha sido Fabio Para mí y para mis hermanos Mi mamá tiene una hija con él Vivimos todos juntos Te puedo decir que fue mi papá Un hermano tuyo murió de niño, ¿no? Sí ¿Cómo se llamaba? Alfonso ¿A los 10 años? ¿Qué le pasó? Tenía leucemia ¿Y recuerdas haber jugado con él? ¿Recuerdas lo que pasó? Tengo ¿Era el hermano anterior a ti? El mayor de todos El mayor ¿Cuántos años te llevaba? Cuatro Los hermanos mayores suelen ser un poco los modelos, ¿no? No tengo mucho recuerdo de él Porque yo tenía cinco o seis años Pero sí Sí, falleció Cuéntame algo que recuerdes de él Lo único que tengo en la cabeza es cuando Nos íbamos al parque a jugar Y tengo una foto así tal cual que Años de años que nunca se me borra Una Es una imagen nada más ¿Tú crees que el dolor de la ausencia De los seres queridos pasa con el tiempo O se mantiene tal cual? No No pasa, ¿no? Yo creo que no ¿Te duele como si hubieras muerto ayer? Me tocan el tema y no puedo Y Y lo que Lo que más me duele es por mi mamá Porque no me imagino lo que habrá sentido Las cosas que ha pasado mi hermano Los dolores que Que esa enfermedad le ha traído Tanto así que A veces yo salgo Cuando me voy a algún lado Y no quiero que me pase nada Por mi mamá O sea, yo los dolores me los aguanto No me importa Porque dicen que perder un hijo es el peor dolor Simplemente no quiero que me pase nada Para que ella no vuelva a sentir lo mismo ¿Quieres tener hijos, Diego? Sí Claro ¿Crees que serás un buen papá? Yo creo que sí Vamos a continuar con temas Un poco menos tristes ahora Si quieres tomo un poquito de agua ¿Crees que no hay alguna cosa? No 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 Gracias por ver el video.